Ya se ve, patria mía, en tu oriente, Nuevo sol esparcir claridad. Ya podemos, con voz reverente, Con voz reverente, pronunciar, Dios, unión, libertad. Cambiarán ya tu vida y tu suerte, Un solo hombre tus hijos serán. Ya entre ellos no habrá guerra, muerte, Y dichosos tu bien hablarán. Ya podrás alcanzar pura gloria, De tus próceres sueños tenaz. Plena vuelve tu esplendida historia, Será signo de triunfo y de paz. Calde patria, tu hermosa bandera, Luce al viento del cielo el color, A su sombra y curamos lo quieras, A vencer o morir por tu amor. Elba cuánto y curó, Gracias por ver el video.